Hola amigos, bienvenidos al canal del antojo. Hoy vamos a preparar un filete de pescado a limón. Y lo que vamos a empezar a hacer es el acompañamiento. Un arroz a la mostaza. Aquí ya tengo mi arroz, lo lavé muy bien, ya se escurrió. Vamos a empezar, vamos a tener nuestra licuadora. Vamos a agregar un pedacito de cebolla, cuatro ajos. Aquí en esta jarra ya están las dos tazas que le voy a poner de agua porque hice una taza de arroz. Entonces, ya aquí ya tengo medida mi agua. Luego le vamos a poner cuatro cucharadas de mostaza. Eso es al gusto, cucharadas soperas. Listo. Luego le vamos a agregar sal, suficiente sal, pero también es al gusto. Vamos a licuar. Vamos a agregarle la mantequilla. No lo voy a freír. Lo que voy a hacer es que se derrita la mantequilla para que le agregue lo que acabo de licuar. Vamos a dejarlo que se derrita. Ya se derritió la mantequilla. Y ahora vamos a agregar nuestra agua, lo que acabo de licuar. El agua que faltaba. Lo que hago es que la pruebo. Lo pruebo a ver qué tanta sal tiene y le falta. Pero eso es al gusto. Es cuestión de qué tanta sal tome. Para que no le salga insípido su arroz. Ya una vez que le puse la sal que necesitaba, le voy a agregar el arroz. Lo muevo. Como es una arrocera, lo voy a tapar. Y lo voy a programar en arroz blanco. Aquí está nuestro pescado. Lo vamos a salpimentar. Es tilapia. A mí me gusta la tilapia porque tiene su carne firme. Y está bastante generoso. Aproximadamente pesa más o menos un cuarto de kilo. Vamos a ponerle pimienta. Y en esta charolita vamos a agregar harina. La vamos a pasar. La vamos a penetrar. Que se penetre muy bien la harina. Aparte de que cuando lo tengamos ya en el aceite que se va a freír, va a quedar muy firme. Y también ayuda un poco a que la salsita que vamos a hacer esté espesa. Hay que enharinarlo perfectamente. Y lo reservamos. Aquí lo dejamos. Vamos a picar el echalot. Ya saben que es ajo y cebolla. Si no lo tienen, nada más con el ajo que le vamos a poner. Miren, parece una cebollita morada. Vamos a picarlo finito. Vamos también a laminar nuestro ajo. Que lo vamos a juntar con el echalot. Ya está nuestro arroz. Se hizo en 20 minutos. Vamos a hacer el pescado. Ya está caliente nuestro sartén. Y ahora vamos a agregarle aceite de oliva. Vamos a dejarlo que se caliente un poquito para poner nuestro pescado. Ya está caliente nuestro sartén, nuestro aceite. Listo para poner nuestro pescado. Vamos a dejarlo 5 minutitos de un lado y del otro lado otros 5. Ya vamos a voltear nuestro pescado. Miren qué bonito quedó. Y le vamos a dejar otros 5 minutitos de este lado. Ya está listo. Vamos a retirarlo. Aquí en nuestro mismo sartén vamos a poner el ajo y el echalot. Que se sofría muy bien. Vamos con esta espátula. Vamos a raspar todo lo que quedó del pescado. Le voy a agregar romero. Lo muevo. Le voy a agregar vino blanco. Vamos a dejar que se evapore el alcohol. Ya se evaporó el vino y le agregamos un trozo de mantequilla. Vamos a agregarle sal y pimienta. Que nos quede una salsa riquísima. Y vamos, la voy a probar. Miren qué salsa tiene cuerpo. Voy a probar. Está buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar nuestro pescado. Lo vamos a bañar. Le vamos a agregar el jugo de un limón. Y vamos a espolvorear perejil. Vamos a seguir moviendo. Vamos a dejarlo aproximadamente unos 2 minutitos. Que esta salsa le penetre al pescado. Vamos a emplatar nuestro filete. Le vamos a poner nuestro arroz. Miren, tengo este molde. Ustedes lo pueden hacer, ya saben, con cualquier otro recipiente. Pero van a ver qué bonito queda. Aquí está nuestro arroz. Y luego con este, con esta tapita, se oprime. Y lo vamos a sacar. Miren qué bonito queda. Vamos a ponerle esta decoración. Le vamos a poner unos jitomatitos cherry. Y le vamos a poner una ensalada de espinaca baby. Lo pueden acompañar con unas papas fritas. Que por ahí me dijeron que les hubiera encantado esta ensalada. La pueden poner con un aderezo de frambuesa. Le voy a poner tocino, nuez y unas frambuesas. ¿Qué les pareció esta propuesta? Si siguieron paso a paso el cocimiento, la preparación del pescado. Se van a dar cuenta que es facilísimo. Y que queda divino y sabrosísimo. Pues amigos, espero que les haya gustado. Vamos a ponerle para adornar estos rodajas de limón. Vean qué bonito. Espero que les haya gustado esta propuesta. Denle like. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!